Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a videos de reacción con Claudio Michaus. Yo, yo soy. Hoy vamos a internarnos en lo más profundo de internet. No es tan profundo. Hoy vamos a revisar videos asquerosos. En la temática de hoy, más que terror, va a ser asqueroso. Cosas asquerosas que hayamos encontrado, cosas horribles que hayamos visto. Vamos a partir con este video de Dross. Vamos. India es uno de los países más antiguos del mundo. Ya tenía ciudades hace 6.000 años. Su idioma nativo, el indi. Su moneda, la rupia. Su gastronomía. Exótica. Estos son los 7 videos más asquerosos de comida de la India. Alto nivel de diarrea. Número 7. ¿Tiene pelo, weón? ¿Tenía pelo? Oh, qué asco, weón. Mira, veamos nosotros como chilenos que bien tenemos guata de milico. ¿Cómo le llamamos nosotros? Guate de perro. ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros? ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros con estas comidas? Porque uno se come su buena sopaipa, su buen pebrecillo, su buena mostaza de la calle. Uno no tiene idea de la norma de higiene. Probablemente no hay muchas. Vamos a ver hasta dónde llegaríamos nosotros, dígase usted y yo, Char, comiendo estas cositas. ¿Les parece? Vamos a ver. Te pido un favor. No esperes escuchar el nombre de cada comida, o mejor dicho, de cada cosa que aparezca en este top. Ok. Nada está bautizado. Olvídalo. Ya. Habría que preguntarle al vendedor callejero en persona, pues ellos hacen su propio invento. Hasta ahora no me parece tan malo lo que estamos viendo. El plato es el mismo, pero ellos lo condimentan a su manera y añaden ingredientes a criterio propio. Esto quiere decir que no vas a encontrar lo mismo en el puesto de comida vecino. Se prepara al aire libre, pero el menjunje arbitrario de cosas arrojadas a la olla hace que uno pierda cuenta más pronto que tarde. Por lo cual, el platillo contenido en estas bandejitas de aluminio se bautiza así. ¿Cómo se llama? La megaplasta. La megaplasta. Ese es el nombre que le usa a Dross. La megaplasta. Número 7. Mira. Número 7. No me parece tan descabellado la verdad, chat. Yo igual me comería una buena megaplasta si me pilláis con hambre un día en la tarde. Ni siquiera en la noche, ni siquiera borracho. No. Un día a la hora de almuerzo. Igual me mando una mansa plasta. ¿Cómo se llama? Plasta madre. Plasta, plasta. La plasta. Número 6. Si el puesto número 7 no fue suficiente para convencerte de que la comida indiana... No lo fue. ...crita su propio video, seguramente el puesto número 6 lo hará. A ver. No, hombre. La manipulación con las manitos. Ahí yo tengo mi reparo, ¿ah? La pregunta de menos que huelga hacerse es... Ese cocinero tiene las uñas limpias. ¿Por qué dijiste eso, Dross, weón? ¿Cuándo fue la última vez que se lavó las manos? Sería fácil averiguarlo si tomamos en cuenta cuándo fue la última vez que pidió una pausa para ir al baño. Pero entonces... ¿Cómo serán los baños que utiliza esta gente? Conche tu madre, Dross. ¿Tienen jabón para limpiarse? ¿O son de esas personas que lo hace solo a punta de agua? Y esa agua... ...está limpia. ¡Mira cómo el tipo remueve esa huasacaca a punta de mano! ¡Huasacaca, weón! Le dijo huasacaca, hermano, a la weahabuela, weón. ¡Qué buen concepto sacaste, Dross, weón! ¡Huasacaca, hermano! Oye, huasacaca, ¿qué pasa, huasacaca? ¡Ah, dale like al video, huasacaca! ¡Mira los pedazos de comida del mes pasado que todavía están pegados en el jarrón de arcilla! ¡Mira el sudor del tipo! No. Definitivamente, chicos, una huasacaca. Debe hacer calor, por lo cual no es difícil imaginar que una o dos gotitas cayeron dentro. ¡Ay, la mierda, qué asco! Pero no te preocupes, que eso le da sabor a la sopita. ¡Ah! Al plato al cual, por cierto, muchos clientes comen usando los dedos. ¡Oh, weón! Número 6. Mojito de Calcuta, o como yo le llamo desde hoy, la huasacaca. Me encantó la palabra huasacaca. Número 5. Nuevamente te pido que recuerdes. No puedo decirte qué nombre tienen los platos, porque cada cocinero añade su impronta. Se ve delicioso. En ese espíritu, te pido que me cuentes qué te hace pensar este video. Se ve exquisito. Ya. Ok. Se supone que este... ¡Ay, no! No se limpie las manos así. No te limpies nunca más. Te pido, por favor. No te limpies nunca más las manos así, con che tu manga, weón. Deo. Weón, partió bien. Hasta acá, de verdad, no lo veía tan asqueroso. O sea, ya debe ser una mezcla. Probablemente tenga, no sé, tofu molido, muchas especias. Ok. Lentejas molidas. Lo que me dio asco fue esto. Esta guasacaca que está haciendo acá, mira. Supone que este potaje está muy condimentado. Sí. No recomendado para personas sensibles del estómago. Es capaz de darte una cagalera de proporciones épicas. O sea, digamos, es capaz de evocar el grito revolucionario de la mierda oprimente. Ya, pero, Dross, ¿qué le pasa, caballero? Tan guasacaca que anda el grito revolucionario de la mierda. Bueno, no sé si es Dross o se va a tener izquierda, culia. ¿Por qué tan así, weón? Es capaz de evocar el grito revolucionario de la mierda oprimida que pugna por salir al exterior. Más allá de todo aquello que inequívocamente evoca a la mierda. ¿Qué es ese líquido? Nuevamente corroboramos que la higiene no tiene esperanza acá. En determinados puntos vemos cómo el tipo reutiliza por lo que debe ser la sexta, séptima u octava vez un mismo ingrediente. Quizá un limón exprimiéndolo con los dedos. Ya no da más. Hablando de dedos, nótese que este tipo no utiliza guantes, por lo que vuelve a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que se lavó las manos? Si tú compras un poco de esta comida, te la dan en una bola humedecida sobre un papel. La paella de Krishna. Los nombres de mierda que le ponen de dedos. Ya, este me pareció menos asqueroso que el anterior video, la verdad, no les voy a mentir. Si a mí alguien me entrega esto final, este resultado final, no sé si me espanta, ¿no? Me dejó alguien acá y dijo, mira, yo trabajé en una marca de pizza y prepara la pizza de forma más asquerosa e insalubre posible. Claro, pero si solo recibo la pizza, como que no me molesta tanto. Esto, no sé si me molesta tanto. Número 4. A ver. Mira, mi amor, una guasacaca. Estoy seguro de que en este punto no queda ni siquiera la mitad de las personas que comenzaron a ver el video. Quienes se hayan quedado tienen mis respetos y mi cariño. Los quiero. En referencia al puesto 4, si lo de antes fue tan así... Pero, concha de su manga. Entonces, ¿qué hay acá? Ah, yo este lo he visto. Yo he visto esta weá en TikTok, chat. Yo he visto esta weá en TikTok. Bueno, lo vi, y te juro, lo vi, weón, y me dio una gastronteritis pa'l pico y vi unas ganas de ir a guasacacar al baño, hermano. Este video sí que me dio una weá mal. Mal, mal, mal. Mira. Claro, ahí le echamos un poquito de comino, ahí un poquito de ají, poquito, una cosa poca. Me es imposible. Debe ser sal, imagino. ¿Qué ingredientes tiene? De ahí, no sé. No puedo ignorar la higiene de esa cocina. Concha de su madre. Lo inmundas que están las ollas. Mira, además, el basurero bajo la mesa. Oh, concha de su madre, no lo había visto, weón. ¿Acaso se distingue del resto de las ollas? Mira las sandalias del tipo. Tiene los dedos del pie mojados con comida. Y no le molesta. Hablando de ingredientes, los que este señor usa, ¿están frescos? ¿Todo eso qué hace? Yo imagino que sí. Más allá de parecer, con todo respeto, diarrea. Ya, pero ya es que Dross, en este video, está demostrando que no le gusta la cultura india, weón. Esa es mi teoría. Tengo una teoría, Chad. Y está demostrando que no le cae bien la cultura india o no le gusta mucho la comida india. En más allá de la comida que ella dijera. Siento yo. Es de hoy, tan siquiera. O está de malas. Y las sucias que están las manos del tipo. La seguridad absoluta de que encima las tiene sudadas. La certeza de que sea lo que sea que lleve esa comida, también le cayeron gotas de sudor. Saliva. Y puede que hasta uno que otro moquito. Sin embargo. Este video, Julio. Todo. Absolutamente todo. Vale la pena por ver esto. Número 4. Potaje de Apu con Cerecín. De Apu, weón. Dios mío. Qué asco, weón. Número 3. Qué asco, hermano. Qué asco, weón. Vas a creer que estoy tomándote el pelo. Sí. No tengo pelo, hermano. Hacia la recta final. Mucho peor. Y por peor, me refiero a mucho peor que todo lo que ya viste. Dirás que no es posible. Este metraje tiene la propiedad de que, conforme más lo ves, peor se pone. Lo primero que seguramente notan. Lo primero que hace atropellan a esta vieja culia. Este fueron las moscas. Sí, lo noté. Pero mira el aspecto de la comida. De toda la comida. Quizá lo más impresionante es que el sujeto tenga clientes. Oh, weón, weón. ¿Cuánto quieres apostar a que, con esa cantidad de moscas presentes, más de una vez él alcanzó a una con la cuchara? ¡Tot! Metiéndola por accidente dentro de una de esas bolsitas. Aunque, ya llegados a este punto, a los clientes de este sujeto les importa. Si te fijas bien, notarás, de hecho, que más de una mosca tantea la comida y después sale volando. Porque hasta la mosca le da, como, weón, Dios mío. Algunas moscas lo probaron y le dijeron no. Muy bueno, weón, weón, muy bueno. Asquerosísimo este. Este fue asqueroso, asqueroso, chat. No hay manera. Número dos. El privilegiado puesto número dos de este top. No se lo queda un plato. No, por favor. No, sino un chef informal. No. No, qué acta. Te presento. ¿Qué más? Al poderoso Kumar. A ver, Kumar. No. No. Chat, no. Chat. No, no quiero ver esto, chat. Chat, no quiero ver esta wea. Chat, te juro. Chat, te juro que no quiero ver esta wea. Es como el tata Arturo y el pato de los atletas de la risa, weón. Es la misma persona, weón. Y a tu señora, coche. Kumar es una celebridad local. Lo creas o no, la gente hace fila para recibir un plato elaborado por él. Es la demostración de que el capitalismo es, sobre todo, una cuestión de actitud. Cuando él y sus ayudantes abren el puesto, uno nunca sabe con qué comida te va a salir. Kumar, fíjate que la toalla que él usa para lavarse las manos, cubre uno de sus pies. Oh, no lo puedo creer, weón. Kumar, ¿qué hiciste? Kumar, weón. Palsos. Kumar, weón. Dos cuales, si agrandas lo suficientemente la pantalla, te darás cuenta de que están inmundos. Pero eso es lo de menos. Mira la camisa de Kumar. Kumar, weón. Mira su ropa. Es difícil creer que algo así exista. ¿No? El gestor culeado de turno. ¿Qué dijo? A ti, noble ser, que te rompen las pelotas y de casualidad. El gestor culeado de turno. ¿Dijo culeado? Veo una amiga de pan en el piso de la cocina. Te hablo también a ti, emprendedor, emprendedora. Con un cerro de gónadas, fuiste y abriste un negocio de comida. Y la estás remando cascada arriba por todos y cada uno de los clientes. ¿Quiénes, algunas veces, son la representación humana de un calambre menstrual? Dios mío, hermano. ¿Qué es esto, weón? Kumar no tiene ese problema. Mira la fila de gente que hay. Se piensa que este hombre gana unas 25 mil rupias por día. ¿Qué es eso? ¿Cuánto es 25 mil rupias? Sí, 300 dólares. ¿300 dólares diarios, weón? Oh, amigo. ¿Estás asociado a una farmacia, sí, mi compadre, para ganar 300 dólares diarios, weón? Él parece pobre, pero créeme, con ese sueldo en India, no lo es. Kumar está más allá del bien y el mal. Grande, Kumar, no lo puedo creer. Kumar es un puto genio, chicos. Kumar es un puto genio. Puso un puestito, se sienta descalzo, sirve su weá, pa, 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 te lo comí, listo. Está ahí, me llevo un palito ocho a la semana, hermano. Kumar está desquiciado. Kumar es un fetiche. Kumar es un visionario, chat. Hay que ser Kumar en esta vida, weón. Hay que ser Kumar, weón. Vamos a empezar a hacer shows de estandar a patapelar, weón, ensuciando las mesas, culiado. Y les tiro unos cominos, una wea ahí, pa' que coman. Sé que te hace mal. Tengo miedo, hermano. Número uno. ¿Qué mierda va a ser el uno, chat, weón? Quisiera saber qué estás pensando tú, ahí donde sea que estés viendo. Lo peor, no sé, no sé, weón. Obviamente, como has de imaginar, reservé lo mejor para el final. Oh, no sé, weón. Cocinen con los pies, algo con los pies. Te presento el... Oh, yo sabía, yo sabía. Qué asco, weón. Tipo que corta la comida usando la uña del dedo gordo del pie. No, weón. Yo sabía, weón. Yo sabía. Yo había visto este video en TikTok, chat. Quéjate. Critícalo. Di lo que quieras. Pero estoy seguro de que tú... Dice... Pero tiene un cuchillo. Sí, pero tiene un cuchillo agarrado con el pie, pues, weón. Es un cuchillo agarrado de este porte, de este... Ni siquiera de este folado. Lo tiene entre medio de los dedos. Amigo, no. Si no hay manera de que esta uña no sea asquerosa. No hay manera. Cuchillo especial para ello. No cortas carne mejor de lo que lo hace este tipo. Es más. Si tú pudieras hacer lo que él hace y tu mamá no te viera haciéndolo, seguramente te felicitaría y te abrazaría. Oh, weón. Pero él no se queda con el primer lugar. ¿No? Se queda con el primer lugar. Un señor que, incluso en la India, es considerado un cocinero exótico. No. No, weón. Nos baiteó otros, weón. Nos baiteó. Oh, me dio un arca, weón. Me dio una weá. No, nos baiteó, hermano. Voy a vomitar, hermano. De verdad, voy a vomitar. Oh, weón. Oh, concha la lora, weón. No. No. Oh, weón. Ahora, en su defensa, no tiene la otra mano. Entonces, quizás, esto es inclusión y no es asqueroso. Él hace pacora, un platillo típico que también se consuma. Tiene pelo, chat. Tiene pelo, no está depilado, chat. Consume en Pakistán y Bangladesh. Eso último, este caballero lo condimenta. Como puedes ver, con su axila. Le pone papa y pollo. Se utiliza hábilmente, a falta de la otra mano, para aplanar el alimento antes de mandarlo a freír. No. O sea, si este tipo fuera venezolano... Y eso que no lo han visto haciendo Donald, dicen acá. No, mira, no quiero ni saber cómo prepara el tren leche, weón. Este video es real. Sí, su puesto de comida existe. Te hago una pregunta. Si tú fueras un inspector de salubridad, impedir... Le pregunto qué es orante ocupado. ¿Irías a este caballero ganarse la vida? ¿Le quitarías el pan de la boca? ¿Serías así de muérgano o muérgana? Lo que acabas de ver fue... No, le quitaría el pan de la boca al guón que esté comiendo en ese puesto, weón. Eso es lo que haría. No, le quitaría el pan a él, weón. Le quitaría el pan al guón que le va a comprar, weón. Un top. O sea, es que desde hoy... Si el video te gustó, apreciaría mucho. Desde hoy voy a agradecer muchísimo, chat. Muchísimo la comida que me sirvan, sea cual sea el tipo. Cero color con los anticuchos, cero color con la... No, no, weón. No.